De hecho, en la segunda mitad del 2014 el sistema de justicia podría someterse a fuertes presiones por las elecciones de tres puestos claves para el sistema de pesos y contrapesos del país. Una evidencia de estas presiones comienzan a verse en las disputas para mantener en el cargo a la actual fiscal general. 2014 se dibuja complicado para la elección de funcionarios públicos. Durante el segundo semestre del próximo año, las comisiones de postulación deberán elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Corte de Apelaciones, Contraloría General de Cuentas y Fiscal General del Ministerio Público. Con una ley de comisiones de postulación que puede ser saboteada por temas de tiempos y funciones de sus comisionados, el movimiento Pro Justicia urgió al Congreso para agilizar la aprobación de las reformas a las postuladoras. De lo contrario, corre riesgo la gobernabilidad. Existe la posibilidad de que haya sectores dentro del Congreso o incluso fuera del Congreso que estén tramando la provocación de escenarios complicados para el año entrante y que incluso lleguemos a los plazos constitucionales y no haya autoridades electas. Ibarra expresó que la pugna por la continuidad de la fiscal general en su cargo es una muestra del pulso de fuerzas que se viene para el otro año. Si nos atenemos al acuerdo gubernativo de nombramiento de Claudia Paz como fiscal general, su periodo terminaría el 9 de diciembre de 2014. Al final de cuentas, lo que hay en el fondo es una tendencia que quiere sacar a la fiscal general de su puesto antes de tiempo. 2014 plantea un panorama complicado, advirtieron los activistas, ya que los grupos de presión querrán incidir en la elección de magistrados contra el Lord General de Cuentas y fiscal general. Por Nuevo Temala en Paz, Ben Keichin y Noe Medina.